Bueno, después de un buen cafetico ahí en el Valenciano, que hoy pagó Chupi Guzmán Madridejos, en el Valenciano, y un mini bocata de Torreznaco, hemos vuelto aquí a ver si concubrimos la parte derecha. Ya tenemos hecho todo lo de ahí. A ver. Esta es la historia. De Juan Simón.